Y aquí comienza Lo Picante y Explosivo. Y hablando de Explosivo, muchachos, las redes sociales se encendieron hoy con una fotografía donde aparece Yailin, la más viral, con heridas en el rostro. Obviamente, inmediatamente la cantante salió a aclarar qué fue lo que sucedió. Escuchemos. Yo nunca te he dado explicaciones de nada, a mí no me interesa eso, yo sigo mi vida. A mí, que digan lo que digan. El caso es, si yo no quiero trabajar con una persona, o sea, no es obligado trabajar contigo. ¿Me entiendes? Yo pasé un accidente con Dani, o sea, fue de discoteca, salimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chilling para no preocupar y yo no dije nada. ¿Me entiendes? Pues esa foto la tenía la persona esa. Esa persona se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se le debe, que no se le debe. Deja estar diciendo que no te han pagado de no sé cuánto, de que hace tres meses, no sé qué. Mamita, aquí está la fecha de todo. O sea, si no se quiere trabajar contigo, ya sube eso como pasenme la maldad. Si ya yo no quiero trabajar contigo, supéralo, mija, ya. Bueno, aquí lo que ella comenta es que fue un accidente que tuvo cuando estaba con Tekashi. Aún así, aunque estábamos chilling, no pasó nada, pues sí se le ve en la fotografía. Exacto, así como chilling. Fue una caída, fue una caída de cara. O sea, y por la escalera rodó como en novela 15 pisos, o sea, mírala. Sí, no, no era así como chilling, no pasó nada. Sí fue un buen... Hasta la peluca se le fue volando en esa caída. Eso también, eso también. Eso también, eso también, eso también.